Queridos oyentes, bienvenidos a este fascinante viaje hacia la riqueza y el éxito. Hoy, nos adentramos en el capítulo 1 de Piense y hágase rico, titulado El deseo. Prepárense para descubrir el poderoso impulso que se esconde detrás de un deseo ardiente y cómo pueden aplicarlo en sus propias vidas. En este capítulo, Napoleón León nos enseña que el deseo es el primer paso fundamental para alcanzar cualquier meta. No hablamos de un simple anhelo pasajero, sino de un fuego interior que arde en nuestro ser, una pasión profunda y persistente por lograr aquello que anhelamos con todo nuestro ser. ¿Qué desean ustedes, queridos oyentes? Cierren los ojos por un momento y conecten con ese deseo. ¿Sienten esa emoción palpable, esa determinación que vibra en su interior? Permítanme decirles que ese deseo, ese fuego que arde en su corazón, es la semilla del éxito. Ahora, les invito a visualizar con claridad aquello que desean lograr. Imaginen cómo se sentiría alcanzar esa meta, cómo su vida se transformaría, cómo estarían orgullosos de ustedes mismos. Permítense soñar en grande y dejar volar su imaginación. Pero el deseo por sí solo no es suficiente, queridos oyentes. León nos recuerda que debemos comprometernos de manera absoluta con nuestros objetivos. Es necesario trazar un plan de acción concreto, establecer metas claras y dar cada paso necesario para alcanzarlas. ¿Cómo pueden aplicar esto a sus vidas? Les propongo un desafío, identifiquen ese sueño, esa meta que desean con todo su ser. Luego, hagan un compromiso firme consigo mismos. Escriban un plan detallado, establezcan plazos realistas y tomen acción todos los días hacia su objetivo. Mantengan siempre presente la imagen de su éxito en sus mentes. Visualicen con claridad cómo se sentirá alcanzar esa meta, cómo se verá su vida transformada. Permitan que esa imagen les guíe y les inspire en cada paso que den. Queridos oyentes, recuerden que el deseo es la chispa que enciende el fuego del éxito. No permitan que los obstáculos los desanimen, mantengan esa pasión ardiente y avancen con determinación hacia sus metas más anheladas. Les invito a reflexionar sobre el poder del deseo en sus propias vidas. ¿Cuáles son sus sueños más profundos? ¿Qué desean lograr con todo su ser? Comprometense con ese deseo, tracen un plan de acción y den cada paso con determinación y perseverancia. Este es sólo el comienzo de nuestro viaje hacia la riqueza y el éxito. Les ánimo a seguir adelante, a explorar los siguientes capítulos y a aplicar estas enseñanzas en sus vidas. Recuerden, el deseo es la semilla del éxito. Permítense soñar en grande y háganse realidad. Capítulo 2 de Piense y Hágase Rico En este emocionante capítulo, titulado La fe, Napoleón nos sumerge en la importancia de creer en nosotros mismos y en nuestras capacidades para alcanzar el éxito. Prepárense para descubrir cómo la fe puede ser un poderoso aliado en nuestro camino hacia la riqueza. Napoleón nos recuerda que la fe va más allá de una simple creencia ciega. Es la confianza enquebrantable en nuestras propias habilidades, en nuestra capacidad para superar los desafíos y en la certeza de que lograremos lo que nos propongamos. Les invito a reflexionar por un momento, ¿confían plenamente en ustedes mismos? ¿Creen sinceramente que tienen todo lo necesario para alcanzar el éxito? Si no lo hacen, es el momento de cultivar esa fe interna y fortalecerla día a día. Para desarrollar la fe en nosotros mismos, Napoleón nos recomienda llevar a cabo un ejercicio muy poderoso, la visualización. Visualicen en su mente el logro de sus metas, sientan la emoción de haberlas alcanzado y crean con firmeza que eso se convertirá en una realidad. La visualización no sólo nos permite alinear nuestra mente y emociones con nuestros objetivos, sino que también nos impulsa a tomar las acciones necesarias para hacerlos realidad. Cuando creemos en nosotros mismos, estamos dispuestos a arriesgarnos, a salir de nuestra zona de confort y a perseguir nuestros sueños con determinación. Pero la fe no sólo se aplica a nosotros mismos, queridos oyentes. Deus nos invita a tener fe en los demás, a rodearnos de personas positivas y exitosas que nos impulsen a crecer. Las asociaciones adecuadas pueden ser un factor determinante en nuestro camino hacia el éxito. Ahora, les propongo un desafío, comiencen a cultivar la fe en ustedes mismos. Afirmen con convicción sus capacidades, visualicen su éxito y tomen acciones coherentes con sus metas. Además, busquen asociarse con personas que compartan su visión y les inspiren a ser mejores cada día. Queridos oyentes, recuerden que la fe es una fuerza poderosa que nos impulsa a superar los obstáculos y a alcanzar nuevas alturas. Cultiven esa fe en ustedes mismos y en su capacidad para crear la vida que desean. No permitan que las dudas o el miedo les detengan. Continúen explorando los siguientes capítulos de Piense y Hágase Rico, donde encontrarán más herramientas y consejos para alcanzar la riqueza y el éxito. No olviden suscribirse para recibir más contenido inspirador y dejar un like si este capítulo les ha motivado. Capítulo 3. En este fascinante capítulo, titulado la autosugestión, Napoleón nos adentra en el poder de nuestra mente subconsciente y cómo podemos utilizarla para atraer la riqueza y el éxito a nuestras vidas. Prepárense para descubrir cómo la autosugestión puede transformar nuestra realidad. Napoleón nos enseña que nuestra mente subconsciente es como un jardín fértil, donde cada pensamiento y creencia se siembra y crece. La autosugestión consiste en plantar en nuestra mente pensamientos positivos y afirmaciones que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos. Queridos oyentes, les invito a reflexionar, ¿qué pensamientos predominan en su mente? ¿Son positivos y alentadores, o se ven afectados por la duda y el temor? La autosugestión nos brinda la oportunidad de reprogramar nuestra mente y enfocarnos en pensamientos que nos impulsen hacia el éxito. Para utilizar la autosugestión de manera efectiva, Napoleón nos recomienda crear afirmaciones poderosas y repetirlas diariamente con convicción. Estas afirmaciones deben estar alineadas con nuestros objetivos y ser formuladas en presente, como si ya hubiéramos alcanzado lo que deseamos. Les propongo un ejercicio. Tomen un momento para identificar una creencia limitante que les haya estado frenando. Ahora, conviertan esa creencia en una afirmación positiva y contundente. Repítanla diariamente con convicción y observen cómo su mente se reprograma para el éxito. Pero la autosugestión no sólo se trata de repetir afirmaciones sin más. Napoleón nos recuerda que debemos respaldar nuestras palabras con acciones coherentes. Tomar decisiones y realizar acciones alineadas con nuestras metas refuerza nuestras afirmaciones y nos acerca cada vez más al éxito. Además, la autosugestión nos brinda la oportunidad de aprovechar el poder de la visualización. Imaginen con detalle cómo se sentiría haber alcanzado sus metas, cómo se vería su vida transformada. Visualicen esa realidad con claridad y permitan que esa imagen les inspire y guíe en cada paso que den. Les ánimo a practicar la autosugestión en sus vidas. Utilicen afirmaciones poderosas, respaldenlas con acciones coherentes y visualicen con claridad su éxito. Permitan que sus pensamientos y creencias les impulsen hacia la riqueza y el logro de sus metas más anheladas. Continúen explorando los siguientes capítulos de Piense y Hágase Rico, donde encontrarán más herramientas y consejos para potenciar su autosugestión y crear la vida que desean. No olviden suscribirse para recibir más contenido inspirador y dejar un like si este capítulo les ha motivado. Recuerden que la autosugestión es una poderosa herramienta que nos permite reprogramar nuestra mente y atraer la riqueza y el éxito a nuestras vidas. Ustedes tienen el poder de transformar su realidad. Háganlo realidad queridos oyentes. Capítulo 4 En este apasionante capítulo, titulado La imaginación, Napoleón leo nos sumerge en el poder de nuestra mente creativa y cómo podemos utilizarla para materializar nuestros deseos y alcanzar el éxito. Prepárense para descubrir cómo la imaginación puede ser la clave para convertir nuestros sueños en realidad. Napoleón nos enseña que la imaginación es una herramienta poderosa que nos permite visualizar y crear imágenes mentales de lo que deseamos lograr. Es a través de la imaginación que podemos dar forma a nuestros objetivos y encontrar soluciones creativas a los desafíos que se presenten en nuestro camino. Les invito a reflexionar, ¿utilizan su imaginación de manera activa y deliberada? ¿Se permiten soñar en grande y visualizar el éxito que desean alcanzar? La imaginación nos brinda la oportunidad de ampliar nuestros límites y crear una visión clara de lo que queremos lograr. Para utilizar la imaginación de manera efectiva, Napoleón nos anima a desarrollar nuestra capacidad de visualización. Les invito a cerrar los ojos por un momento y visualizar con detalle el éxito que desean alcanzar. Sientan las emociones asociadas con ese logro y permítense sumergirse en la experiencia como si ya fuera una realidad. La visualización no sólo nos ayuda a alinear nuestra mente con nuestros objetivos, sino que también nos impulsa a tomar acciones concretas para materializarlos. Cuando nos imaginamos en la situación deseada, nuestra mente comienza a buscar oportunidades y soluciones para hacerlo realidad. Queridos oyentes, les propongo un desafío, dediquen unos minutos cada día para ejercitar su imaginación. Visualicen con detalle el éxito que desean, sientan las emociones positivas asociadas y permitan que esa imagen les inspire a tomar acciones concretas en esa dirección. Además, Napoleón nos recuerda que la imaginación se alimenta de la curiosidad y el deseo de aprender. Permítense explorar nuevos horizontes, investigar nuevas ideas y rodearse de personas inspiradoras. La imaginación florece cuando nos abrimos a nuevas posibilidades y nos permitimos salir de nuestra zona de confort. Queridos oyentes, recuerden que la imaginación es la clave para convertir sus sueños en realidad. Utilicen su capacidad creativa para visualizar y materializar el éxito que desean. La imaginación no tiene límites y ustedes tienen el poder de crear su propia realidad. Continúen explorando los siguientes capítulos de Piense y Hágase Rico, donde encontrarán más herramientas y consejos para potenciar su imaginación y hacer realidad sus sueños más grandes. No olviden suscribirse para recibir más contenido inspirador y dejar un like si este capítulo les ha motivado. Recuerden que la imaginación es una fuerza poderosa que puede transformar sus vidas. Imaginen, crean y hagan realidad sus sueños, queridos oyentes. Capítulo 5. En este emocionante capítulo, titulado La fe, Napoleon Hill nos adentra en el poder de creer en nosotros mismos y en nuestras metas. Prepárense para descubrir cómo la fe puede ser el impulso que nos lleva a superar los obstáculos y lograr el éxito. Napoleón nos enseña que la fe es el combustible que enciende nuestra determinación y nos permite mantenernos enfocados en nuestras metas, incluso cuando enfrentamos desafíos y adversidades. La fe nos proporciona la confianza necesaria para dar los pasos necesarios hacia el éxito, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. ¿Confían en sus propias capacidades y en el poder de sus sueños? ¿Mantienen la fe en que pueden superar cualquier obstáculo y lograr el éxito? La fe es la convicción profunda de que somos capaces de alcanzar lo que nos proponemos, y es fundamental para lograr resultados extraordinarios. Para cultivar la fe, Napoleón nos insta a mantener una actitud positiva y a rodearnos de personas que nos inspiren y nos impulsen hacia adelante. Además, es importante visualizar con claridad nuestros objetivos, creyendo firmemente que los alcanzaremos. La fe nos permite sintonizarnos con las oportunidades y los recursos necesarios para avanzar. Les propongo un ejercicio. Cierren los ojos por un momento y conecten con la sensación de fe. Visualicen sus metas ya cumplidas y sientan la emoción de haberlas logrado. Mantengan esa imagen en su mente y permitan que la fe les impulse a tomar acciones consistentes en esa dirección. Pero la fe no es sólo una cuestión de creer en uno mismo, también implica confiar en el universo y en las fuerzas que nos rodean. La fe nos ayuda a superar el miedo y a enfrentar los desafíos con valentía. Al tener fe en que todo saldrá bien, nos abrimos a recibir el apoyo y las oportunidades que necesitamos para triunfar. Queridos oyentes, recuerden que la fe no es ciega, es una convicción fundamentada en nuestras habilidades, en el trabajo duro y en el poder del universo. Cultiven la fe en ustedes mismos, en sus sueños y en las fuerzas que los rodean. Tengan fe y den el salto hacia la grandeza. Continúen explorando los siguientes capítulos de Piense y Hágase Rico, donde encontrarán más herramientas y consejos para fortalecer su fe y alcanzar el éxito que desean. No olviden suscribirse para recibir más contenido inspirador y dejar un like si este capítulo les ha motivado. Capítulo 6 En este fascinante capítulo, titulado La organización de la planificación, Napoleon Hill nos sumerge en la importancia de la planificación estratégica y la organización para alcanzar el éxito. Prepárense para descubrir cómo la estructura y la claridad pueden potenciar sus esfuerzos y llevarlos más cerca de sus metas. Napoleon nos enseña que la planificación es la piedra angular del éxito. Sin un plan claro y bien organizado, nuestros esfuerzos pueden dispersarse y no lograr los resultados deseados. La organización nos permite establecer prioridades, asignar recursos adecuados y tomar acciones consistentes hacia nuestras metas. Les invito a reflexionar. ¿Tienen un plan definido para alcanzar sus metas? ¿Se toman el tiempo para organizar sus acciones y recursos de manera eficiente? La organización y la planificación nos brindan una hoja de ruta clara que nos guía hacia el éxito. Para crear un plan efectivo, GEO nos insta a definir nuestras metas de manera precisa y concreta. Cuanto más claridad tengamos sobre lo que deseamos lograr, más fácil será trazar el camino para alcanzarlo. Además, debemos desglosar nuestras metas en objetivos más pequeños y alcanzables, lo que nos permitirá medir nuestro progreso y mantenernos motivados. Les propongo un ejercicio. Tomen papel y lápiz y comiencen a esbozar su plan. Anoten sus metas principales y los pasos necesarios para alcanzarlas. Identifiquen los recursos y las habilidades que necesitan desarrollar. La organización y la planificación nos permiten ser más eficientes y efectivos en nuestras acciones. Pero no basta con sólo tener un plan, también debemos ser flexibles y estar abiertos a ajustes y mejoras. La planificación estratégica nos ayuda a anticipar obstáculos y a encontrar soluciones alternativas. Mantener la mente abierta y la disposición para adaptarnos nos permitirá superar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. Queridos oyentes, recuerden que la organización y la planificación son las herramientas que les permitirán llevar sus sueños desde la idea hasta la realidad. No subestimen su importancia y dediquen tiempo regularmente para revisar y ajustar su plan. Con un plan claro y bien organizado, el éxito estará a su alcance. Continúen explorando los siguientes capítulos de Piense y Hágase Rico, donde encontrarán más herramientas y consejos para potenciar su organización y planificación. No olviden suscribirse para recibir más contenido inspirador y dejar un like si este capítulo les ha motivado. Capítulo 7. En este emocionante capítulo, titulado La decisión, Napoleón León nos adentra en el poder de tomar decisiones valientes y determinantes para alcanzar el éxito. Prepárense para descubrir cómo nuestras decisiones pueden moldear nuestro destino y llevarnos hacia la vida que deseamos. Napoleón nos enseña que la indecisión es el enemigo del progreso. Cuando no tomamos decisiones claras y definidas, nos quedamos estancados en la duda y perdemos oportunidades. La decisión es el primer paso hacia la materialización de nuestros sueños y el camino hacia el éxito. Les invito a reflexionar, ¿son ustedes personas decididas? ¿Toman decisiones valientes y se comprometen con ellas? La decisión es el acto de comprometernos plenamente con nuestras metas y estar dispuestos a asumir la responsabilidad de las consecuencias que conllevan. Para tomar decisiones efectivas, Napoleón nos insta a evaluar cuidadosamente las opciones y a confiar en nuestra intuición. Debemos sintonizarnos con nuestra voz interior y escuchar lo que realmente queremos. Además, debemos considerar los riesgos y las recompensas, pero recordar que el éxito muchas veces implica tomar decisiones audaces. Les propongo un ejercicio. Tomen un momento para reflexionar sobre una decisión importante que deben tomar en sus vidas. Pregúntense cuál es la opción que más resuena con sus valores y sueños. Permitan que su intuición les guíe y tomen la decisión con valentía y determinación. Pero la decisión no termina en el momento en que la tomamos, también implica un compromiso constante con nuestras elecciones. Debemos mantenernos firmes en nuestras decisiones y evitar la tentación de dudar o dar marcha atrás. La consistencia y la perseverancia son clave para lograr resultados duraderos. Queridos oyentes, recuerden que cada decisión que tomen les acerca o les aleja de sus metas. Tomen el control de su vida y comprometense con decisiones valientes y alineadas con sus sueños. Son dueños de su destino y escriban su propia historia de éxito. Continúen explorando los siguientes capítulos de Piense y Hágase Rico, donde encontrarán más herramientas y consejos para fortalecer su capacidad de tomar decisiones. No olviden suscribirse para recibir más contenido inspirador y dejar un like si este capítulo les ha motivado. Capítulo 8 En este fascinante capítulo, titulado La persistencia, Napoleón nos sumerge en la importancia de la perseverancia y la determinación en el camino hacia el éxito. Prepárense para descubrir cómo superar los desafíos y mantenerse enfocados en nuestras metas. Napoleón nos enseña que la persistencia es el ingrediente secreto de aquellos que logran grandes cosas en la vida. Es la voluntad inquebrantable de seguir adelante a pesar de los obstáculos y las adversidades. La persistencia nos permite superar los momentos difíciles y nos acerca cada vez más a nuestros sueños. Queridos oyentes, les invito a reflexionar, ¿son ustedes personas persistentes? ¿Tienen la capacidad de mantenerse firmes en su camino hacia el éxito, incluso cuando enfrentan dificultades? La persistencia es un atributo clave que nos permite superar los desafíos y perseverar hacia nuestras metas. Napoleón nos enseña que la persistencia va más allá de simplemente no rendirse. Implica mantener una actitud positiva y enfocada, a pesar de los reveses y las decepciones. Es el compromiso de aprender de los fracasos y utilizarlos como trampolines para el crecimiento y el éxito futuro. Les propongo un ejercicio, reflexionen sobre un momento en sus vidas en el que hayan enfrentado un desafío significativo. Recuerden cómo se sintieron y cómo reaccionaron. ¿Se rindieron o persistieron? ¿Qué aprendieron de esa experiencia? La persistencia nos fortalece y nos prepara para futuros desafíos. Además, Napoleón nos insta a rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren en nuestro viaje. El apoyo de una red de individuos positivos y motivados puede marcar la diferencia en nuestra capacidad para mantenernos persistentes. Busquemos mentores y compañeros de camino que nos impulsen hacia adelante. Queridos oyentes, recuerden que los grandes logros no ocurren de la noche a la mañana. Requieren tiempo, esfuerzo y una determinación inquebrantable. La persistencia nos guiará a través de los momentos oscuros y nos llevará hacia la luz del éxito. Mantengan la fe y sigan adelante. Continúen explorando los siguientes capítulos de Piense y Hágase Rico, donde encontrarán más inspiración y herramientas para fortalecer su persistencia. No olviden suscribirse para recibir más contenido motivador y dejar un like si este capítulo les ha resonado. Capítulo 9 En este emocionante capítulo, titulado El poder de la imaginación, Napoleon Hill nos adentra en el mundo de la creatividad y la visualización como herramientas para alcanzar el éxito. Prepárense para descubrir cómo utilizar la imaginación para manifestar nuestros deseos más profundos. Napoleon nos enseña que la imaginación es una fuerza poderosa que nos permite ir más allá de lo que vemos en el presente y visualizar nuestras metas y sueños en su plena manifestación. Es a través de la imaginación que creamos una imagen clara y vívida de lo que deseamos lograr. ¿Utilizan ustedes su imaginación de manera consciente? ¿Pueden visualizar claramente sus metas y sueños como si ya fueran una realidad? La imaginación nos permite conectarnos con nuestra visión más profunda y nos impulsa a tomar acciones para materializarla. Napoleón nos insta a utilizar la técnica de la visualización creativa donde nos sumergimos en nuestras metas y nos imaginamos viviéndolas con todos nuestros sentidos. Podemos visualizarnos en la situación deseada, sentir las emociones positivas asociadas y ver los detalles que nos rodean. La visualización nos ayuda a alinear nuestra mente con lo que deseamos atraer. Les propongo un ejercicio. Encuentren un lugar tranquilo donde puedan relajarse y cerrar los ojos. Visualicen con claridad la vida que desean vivir, experimenten las emociones positivas y creen una imagen mental vívida de esa realidad. Permitan que esa imagen les inspire y les motive a tomar acciones concretas. Además, Napoleón nos recuerda que la imaginación no sólo se trata de visualizar, sino también de utilizar nuestra creatividad para encontrar soluciones y oportunidades. Debemos desafiar las limitaciones y explorar nuevas ideas y enfoques. La imaginación nos impulsa a pensar fuera de lo convencional y a encontrar caminos hacia el éxito. Recuerden que su imaginación es una herramienta poderosa que pueden utilizar en su viaje hacia el éxito. Cultiven una mente abierta y creativa, permitan que sus sueños se expandan y confíen en que tienen el poder de convertirlos en realidad. Imaginen con audacia y actúen con determinación. Continúen explorando los siguientes capítulos de Piense y Hágase Rico, donde encontrarán más inspiración y técnicas para utilizar su imaginación de manera efectiva. No olviden suscribirse para recibir más contenido motivador y dejar un like si este capítulo les ha inspirado. Capítulo 10. Napoleón nos enseña que la planificación es fundamental para convertir nuestros deseos en realidades tangibles. Es a través de la planificación que organizamos nuestros pensamientos, establecemos metas claras y diseñamos un camino efectivo hacia el éxito. La planificación nos permite tener un enfoque estratégico y maximizar nuestros esfuerzos. ¿Son ustedes personas planificadoras? ¿Tienen un mapa detallado de sus metas y los pasos necesarios para alcanzarlas? La planificación nos proporciona un sentido de dirección y nos ayuda a tomar decisiones informadas y acertadas en nuestro camino hacia el éxito. Napoleón nos insta a desarrollar planes de acción concretos y realistas. Nos invita a desglosar nuestras metas en tareas más pequeñas y alcanzables y a establecer fechas límite para cada una de ellas. La planificación nos ayuda a mantenernos enfocados y a medir nuestro progreso a lo largo del tiempo. Tomen un momento para revisar sus metas actuales y evaluar su nivel de planificación. ¿Han desglosado sus metas en pasos concretos? ¿Han establecido un calendario para su realización? Si no lo han hecho, les ánimo a comenzar a planificar de inmediato. Creen un mapa que les guíe hacia el éxito. Además, Napoleón nos recuerda que la planificación también implica estar preparados para enfrentar los obstáculos y los cambios inesperados en el camino. Debemos considerar diferentes escenarios y tener alternativas listas para adaptarnos a las circunstancias. La planificación nos brinda la flexibilidad necesaria para superar los desafíos y seguir avanzando. Recuerden que la planificación no es simplemente una actividad teórica, sino una herramienta práctica que nos impulsa hacia el éxito. Dediquen tiempo a la reflexión y la organización, tracen su ruta y tomen acción con determinación. Cada paso planificado los acerca más a sus metas. Capítulo 11 En este fascinante capítulo, titulado El poder de liderazgo, Napoleón León nos sumerge en el mundo de liderazgo y nos enseña cómo desarrollar las habilidades necesarias para influir positivamente en los demás y alcanzar el éxito. Prepárense para descubrir cómo convertirse en un líder efectivo. Napoleón nos enseña que el liderazgo no se trata sólo de tener un título o una posición de autoridad, sino de influir en los demás de manera positiva y constructiva. El liderazgo efectivo radica en la capacidad de inspirar, motivar y guiar a las personas hacia un objetivo común. ¿Se consideran ustedes líderes en su vida? ¿Influyen positivamente en las personas que les rodean? El liderazgo no está reservado sólo para aquellos en puestos de poder, sino que todos podemos desarrollar habilidades de liderazgo y marcar una diferencia en nuestro entorno. Napoleón nos muestra que el liderazgo se basa en la empatía y la comprensión de las necesidades de los demás. Un líder efectivo se preocupa por el crecimiento y el bienestar de su equipo y está dispuesto a brindar apoyo y orientación. El liderazgo implica escuchar activamente, valorar las opiniones y fomentar un ambiente de confianza y colaboración. Reflexionen sobre las cualidades que consideran importantes en un líder. ¿Cuáles son las características que admiran y respetan en las personas que los lideran? Luego, evalúen cómo pueden desarrollar esas cualidades en su propia vida. El liderazgo comienza desde dentro y se refleja en nuestras acciones diarias. Además, Napoleón nos recuerda que el liderazgo efectivo también implica tener una visión clara y comunicarla de manera inspiradora. Un líder exitoso sabe articular sus metas y motivar a otros para que se unan a su causa. La comunicación efectiva y la capacidad de transmitir una visión convincente son aspectos clave de liderazgo. Recuerden que el liderazgo no se limita a un ámbito específico, sino que se puede aplicar en todas las áreas de nuestras vidas, en el trabajo, en el hogar, en nuestras comunidades. Desarrollen su liderazgo interior, inspiren a los demás con su ejemplo y trabajen en equipo para lograr objetivos comunes. Continúen explorando los siguientes capítulos de Piense y Hágase Rico, donde encontrarán más inspiración y técnicas para desarrollar sus habilidades de liderazgo. No olviden suscribirse para recibir más contenido motivador y dejar un like si este capítulo les ha inspirado. Último capítulo de Piense y Hágase Rico En este emocionante capítulo final, titulado El poder de la persistencia, Napoleón leo nos sumerge en la importancia de la perseverancia y la determinación para superar los desafíos y alcanzar el éxito. Prepárense para descubrir cómo la persistencia puede cambiar nuestras vidas. Napoleón nos enseña que la persistencia es la cualidad que nos impulsa a seguir adelante a pesar de los obstáculos y las adversidades. Es el combustible que nos mantiene enfocados en nuestras metas, incluso cuando el camino se vuelve difícil. La persistencia nos brinda la fuerza para no rendirnos y continuar avanzando hacia nuestros sueños. ¿Han enfrentado alguna vez situaciones difíciles en su vida? ¿Han sentido la tentación de rendirse? La persistencia nos enseña que no importa cuántas veces hayamos caído, lo importante es levantarnos una vez más y seguir luchando por lo que creemos. Napoleón nos muestra que el éxito a menudo está justo al final del camino de la persistencia. Nos relata historias de grandes líderes y emprendedores que enfrentaron múltiples fracasos antes de alcanzar la grandeza. La persistencia les permitió aprender de cada experiencia, corregir su rumbo y continuar persiguiendo sus metas con pasión y determinación. Reflexionen sobre las metas que han dejado atrás por falta de persistencia. ¿Qué podrían lograr si se comprometieran a persistir a pesar de los obstáculos? Anímense a retomar esas metas olvidadas, a perseverar en su búsqueda y a ver cómo sus vidas se transforman a medida que avanzan con determinación. Además, Napoleón nos recuerda que la persistencia también implica aprender de los errores y adaptar nuestras estrategias. No se trata sólo de seguir haciendo lo mismo una y otra vez, sino de evaluar constantemente nuestro progreso, corregir el rumbo y encontrar nuevas soluciones ante los desafíos que se presentan en nuestro camino. Queridos oyentes, recuerden que el viaje hacia el éxito está lleno de altibajos, pero la persistencia nos permite superarlos y seguir adelante. Mantengan su visión clara, enfóquense en sus metas y sigan adelante con determinación. La persistencia los llevará a alcanzar lo que se propongan. Ha sido un verdadero placer acompañarlos a lo largo de Piense y Hágase Rico. Espero que hayan encontrado inspiración, sabiduría y motivación en cada capítulo. Si desean continuar en este viaje de autodesarrollo y recibir más contenido valioso, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Al suscribirse, serán los primeros en enterarse de las nuevas publicaciones, audiolibros y reflexiones que compartiremos. Además, al darle like a nuestros videos, nos estarán brindando un apoyo invaluable y nos animarán a seguir creando contenido de calidad para ustedes. En el primer comentario de este video, encontrarán el enlace para adquirir el libro Piense y Hágase Rico. En caso de que deseen profundizar aún más en los conceptos y reflexiones que hemos explorado juntos. Este libro les brindará una experiencia enriquecedora y les permitirá llevar consigo las enseñanzas de Napoleon Hill. Recuerden que su crecimiento personal y su éxito están en sus manos. Sigamos construyendo una comunidad de aprendizaje y desarrollo, donde juntos podamos alcanzar nuestras metas y realizar nuestros sueños. Suscríbanse, den like y sigamos creciendo juntos. Gracias por ser parte de esta maravillosa experiencia.